¿Qué son los modelos de negocios que nazcan para solucionar problemas sociales y ambientales? Hola, soy Vi Romero de Ecos y creo que lo que necesitamos para el mundo que se viene son modelos de negocios que nazcan para solucionar problemas sociales y ambientales. Esos modelos de negocios basados en proteger el bien común y para eso incorporar valores como la transparencia, la justicia social, la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental y sobre todo la colaboración. Hola, soy Jessica Jarvide de Ecos y de Marcas que Marcan y estoy convencida de que las empresas sociales nos traen muchísimas herramientas y ejemplos de que es posible regenerar ecosistemas y es posible hacerlo en conexión con nuestro propósito. La pregunta que nos gustaría dejarte es ¿cuál es el impacto positivo que vas a dejar en este mundo? ¿Cuál es tu propósito y cómo eso se relaciona? ¿Y cuál es el rol que vas a querer ocupar dentro de este ecosistema? Todos los cambios que necesitamos hacer de acá en más tienen que ser colaborativos, así que hagámoslo en conjunto.